Este tío de aquí, que es como un tío que la única vida que tiene es estar comentando en todos los perfiles de la gente que es de derechas o que directamente en los de izquierdas, yo lo tengo bloqueado de todos los sitios porque es muy pesado, es muy pesado y además si tú le contestas, él te vacila porque tiene mil seguidores y entonces te dice, tú tienes 25 seguidores, tienes 30 seguidores, es un tío muy pesado, es muy pesado, solamente tienes que verlo para darte cuenta de que algo, algo no anda bien por ahí, ¿vale? Le ha faltado 10 minutos de cocción, un verano, a mí me hace gracia este tío, de verdad, a mí me hace mucha gracia, me hace mucha gracia porque este se ríe de mí porque dicen que yo no ligo, es que te tienes que descojonar con esta gente, me dicen que yo no ligo y que hasta me echan de Tinder, pero Sixto, hijo mío, ¿tú crees que yo no ligo? ¿tú crees que yo si quiero no ligo? Pero, ¿tú te has visto? ¿tú me vas a hablar a mí de ligar? Hombre, por el amor de Dios, Sixto, lo que yo no me esperaba ya es que tú te dedicaras a poner estos tipos de comentarios. Yo no estoy condenado ni nada, no sé a qué, cuál es el contexto de esto, me lo han certificado este tuit, ¿vale? Dice, pero vamos, tengo claro que si me veo a este por la calle o a David Santos, es decir, a mí, yo le meto con la mano abierta. Pues mira, Sixto, cuando tú quieras, nos subimos a un ring, echamos un combate de boxeo con un árbitro y con reglas, donde tú quieras, cuando tú quieras. Y me intentas dar con la mano en un puño unos guantes de boxeo. Sixto, cuando tú quieras. Ahora, eso sí, luego no quiero que me venga la Ione Belarra a decirme que yo he abusado y que gracias a aprobar la nueva ley de bienestar y tal, que te he hecho cosas, ¿vale? Pero tú me das a mí un mes para que yo coja un poco de forma física, hombre, para que yo lo pueda gozar y lo pueda disfrutar, ¿vale? ¿Tú te crees en serio que si tú me ves por la calle y tú me vas a meter con la mano abierta? Pues vas a terminar mal, te lo digo de verdad, vas a terminar mal porque voy a ejercer mi derecho a la defensa personal, hombre, ya te lo digo yo. Y esto lo dice un tío, seguramente a mí me hace gracia esta gente, ¿sabéis por qué? Porque esta gente, cuando van a dar una torta, se ven que no han dado una torta en su puta vida. Te intentan pegar un puñetazo así, ¿sabes? O se desestabiliza, ¿vale? O te intentan, te dan así, te dan así y entonces, claro, eres famoso en el barrio porque cada vez que se escuchaba una torta y se escapaba una torta, acababa en tu cara, tío. Estaba la gente en el barrio, las mujeres, haciendo de comer con las ventanas abiertas en verano y se escuchaba... Ya está ahí el sisto que ya ha pillado una guanta. Miraban por la ventana y decían, míralo, ahí está ya, con la cara colora. Madre mía, claro. Y eso te hizo pues que te tuvieras que ir y encerrarte en tu casa y descubriste Twitter. Descubriste Twitter y dijiste, esta es la mía. Ahora me voy a hacer un macarra y un chulo de Twitter. Ahora voy a estar yo en Twitter insultando a todo el mundo y diciendo que si veo a la gente por la calle le voy a meter con la mano abierta. Tú lo único que podrías hacer algo es con la boca abierta. Podrías hacerme algo con la boca abierta. Me hace mucha gracia esta gente, tío. Es que de verdad, sabéis, mira, os voy a poner una conversación de anoche. Vais a flipar. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que hubo una tía que yo creo que me difamó. Y entonces yo dije, os imagináis que un abogado me lleve gratis este caso y la denunció. Y luego nos repartimos la multa que le pongan, nos la repartimos y nos pegamos una mariscada. Sería muy gracioso. Bueno, hubo un tío que era un seguidor mío que me dice, me manda un mensaje por Instagram y me dice, ¿das pena? Y le digo, ¿que yo doy pena? ¿Por qué? Dice, ¿que vas a denunciar a una persona por un comentario? Digo, mira, yo no he dicho que lo vaya a denunciar o que la vaya a denunciar. Yo digo que sería gracioso denunciar. Pero a mí no me digas que yo soy un piel fina cuando seguramente la mitad de la gente que dice que yo soy un piel fina no aguantaría ni un 10% de lo que yo aguanto y de los personajes que yo aguanto y que yo soporto. Eso os lo garantizo. Eso os lo garantizo. Y a mí siempre me gusta poner una pequeña muestra para que os deis cuenta todos estos que decís que esto es muy guay, que aquí está, que mira los bits que le mandan, los trenes del hype. Lo que vosotros no veis es lo que esto lleva, las consecuencias y lo que tú tienes que estar soportando. Os voy a poner una conversación que tuve anoche con un personaje, con un ser, no sé muy bien qué le pasa a este hombre, que se me puso aquí a mandarme una biblia, pero una puta biblia, ¿vale? Me dijo, entre otras cosas, que le gustaría hacerme lo que le hicieron a Miguel Ángel Blanco, ¿vale? Y atención al audio, al audio que me manda y luego a la contestación que yo le doy. Pues no, no siento decirte, no siento decirte, la verdad, no lo siento porque ya lo sabrás que realmente, pues no, no escribes bien. Bueno, puede que tengas léxico, te crees aquí un Aristóteles de, no sé, de la nueva rama, de algo que ni siquiera... Por favor. Pero no a mí. Por favor. A donde tienen que darla. Por favor. Pero esto, te lo juro que esto, esto es si yo, sin yo haber hablado nada con él. Me dice que yo no escribo bien pero que tengo mucho léxico y que me creo un nuevo Aristóteles y que estoy creando una nueva corriente filosófica para acto seguido decirme ahora que no tengo ni léxico y que ni hablo bien mi idioma. No, no, por favor, de verdad, escuchadlo todo porque es muy gracioso. Y dices que escribes muy bien. Yo he dicho que escribo muy bien. Pero si ni siquiera tienes léxico. Ahora ya no tengo léxico. No sabes pronunciar bien tu lengua materna. No sé si tendrás más. Pero bueno, en algún idioma hay que hablar, es totalmente respetable. Pero no lo hablas bien. No pronuncias bien las Cs, las palabras, cortas, horas. No sé, luego diréis gabachos a los francos. No escribes bien y a mí también me dijeron que yo era guapo. En serio, de verdad. Esto, imaginaos yo a las 3 de la mañana escuchando esto, ¿vale? Bien, pero es que la cosa sigue. Luego no os perdáis la contestación que yo le doy. No me ha dicho nada todavía. Ay, que ha escrito un poema, la hostia. Yo voy a montar una editorial. Y bueno, a ti te ha salido bien por los tiempos que corren por YouTube y tal. Pero, bueno, y por la que tenéis montada, ya sabes de lo que te hablo. O sea, si he estado 9 años tirándome a una hija del cuerpo, pues adivina a quién. Y adivina qué puedo saber, qué no. Hay veces que es mejor que uno se quede callado. Te hubiera gustado que esto hubiera quedado bravo, pero no. De todos modos, pues, hacerte mil conjeturas. Y, por supuesto, puedes seguir riéndote todo lo que quieras. La duquesa de Alba. No compremos algo de jabón fuera de vez en cuando. La duquesa de Alba. Por favorito, un libro que te haya marcado en tu vida mucho por algo. Pero te lo has leído entero, ¿eh? No, no, el resumen, no, mirar por internet, no, no, leerlo. O mejor, 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 pásame una foto de tu biblioteca. O de tu piso. Porque tendrás piso, digo yo. No creo que sea esto de coger y poner esas barbaridades y hacerlos del piso de tus padres encima. Y que pagan ellos el pato si te encuentras con, yo qué sé, con algún psicopata que las cosas están muy raras en la calle, colega. Las cosas están muy raras en la calle, haciendo referencia a lo que me había comentado antes de que si yo no tengo cojones de subir al País Vasco porque me harían una cosita por detrás, ¿no? Entonces yo no me pude resistir y como es comunista, como tiene un perfil comunista, le contesté lo siguiente. A ver, tronco, pues el libro que me haya marcado mucho en la vida, pues no sé, tronco, podría ser archipiélago bular, no sé. Porque yo creo que el libro que te ha marcado a ti más la vida es el de los TV, ¿sabes, tronco? Tío, porque, madre mía, la droga es mala, tío. La droga es muy mala, tío. Es malísima. En serio, te lo digo de verdad. La droga es muy mala, tío. Tienes que recuperarse. Y eso de amenazar, háztelo mirar. Porque subiré por ahí arriba, ¿eh? Y si quieres puedes vos quedarme, puedes comer los huevos. Ya, ya, ya hay en tres modo, ya sabéis, ¿no? En modo explícito ya que no se puede, que no se puede escuchar por aquí. Sí, el libro que a él le marcó fue el del OCB. ¿Sabéis lo que es el libro de OCB, no? Es el libro de OCB, tío. En serio, pues esto, tío. O sea, estos personajes, estos personajes por doquier. El paperillo. Esto, esto es el día a día. Vicky, por cierto, hola, que te he visto por aquí. Si tengo uno aquí al lado. Pues esto es a diario. O sea, a diario. A diario. Luego tengo uno aquí que me dice, malo, no engordes más las cosas, no creas más racismo, ya que estáis criando mucho racismo. Lo de Vox, el que esté creando mucho racismo, ya, hombre, está bien. Ya tanto hablar, tanto criar gordas, las cosas de tanto banderas, tanto están celebrando en su país porque se ha ganado y ya está. No son grupos, pueden celebrar. Acompaña con cualquier país. Venga, hombre, no me traes más cosas esto en el Facebook. Y estos, hombre, estáis viendo más racismo. Y lo leo así porque no tiene ni una puta coma. ¿Vale? He tenido que parar porque si no me ahogaba. Y esto es, esto es a diario, chicos. Y esto es, 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 esto